qué tal amigos tv gocha tercera emisión 23 de agosto ya estamos listos este programa es dedicado a monte casino en su octava edición ya están todos los preparativos vamos a tener pues detalles de lo que se viene en esta octava fecha para monte casino también hablaremos del hopper el hopper que viene a imponerse ahora en este mercado tan complicado pero bueno es un hopper de cuerda el hopper que es de vimec sports bueno ya estamos de regreso y bueno vamos a platicarles al respecto de monte casino como bien lo dijimos al principio este monte casino viene pues mucho más recargado viene el reloader como dicen no más se va a llevar a cabo pues ya saben ustedes allá en el estado de aguascalientes muy cerca pues de los viñedos de la zona de viñedos esto es en la carretera que conecta a aguascalientes con zacatecas esto se va a llevar a cabo en un antiguo viñedo que ya está por demolerse al parecer pues aquí los los organizadores de monte casino se dieron a la tarea de conseguirlo desde hace ya poco más de cuatro años estuvieron batallando ahí para conseguir los permisos y todo esto y bueno el lugar es conocido como el viñedo river o más bien el viñedo de san marcos esto es como les decía en la carretera que conecta hacia zacatecas es 100% urbano es un como ustedes verán las imágenes 100% urbano tienen algunas áreas con con pues cierta vegetación algunos árboles por ahí y bueno lo más interesante de todo esto es que por primera vez se tiene un escenario diferente más bien un escenario pues en un porcentaje muy alto con edificaciones edificaciones grandes como lo podemos ver en el vídeo amablemente nuestro querido amigo carlito nos permitió utilizarlo para el programa y bueno como ustedes verán pues ahí están las edificaciones 15 y 16 de septiembre ya saben ya todo está listo y bueno les voy platicando brevemente cómo es que está ya todo considerado son 700 jugadores ya prácticamente inscritos es un poquitito menos de 700 es de cuenta que el día de hoy y mañana se cierra entre hoy y mañana se cierran con 700 jugadores siguen abiertas las inscripciones sin embargo bueno a pesar de que hubo una extensión para la inscripción esto debido a que se saturó la cuenta porque obviamente todos esperaron al último día que fue el 17 de agosto para inscribirse y saturaron la cuenta de somos mexicanos dice acá el el buen este adriancito tranquilo adriano nos estés este haciendo bullying cano genijo y bueno entonces pues ya como les decía se saturó la cuenta y bueno pues extendió la fecha hasta el día de hoy no perdón al día de ayer 22 el día de ayer 22 se cerró la inscripción con playera y con parche sin embargo bueno en la pago de inscripción seguirá aceptándose hasta el día el día 12 miércoles 12 pero sin playera y sin parche entonces y eso costará 530 pesos seguirá costando 530 pesos sin embargo pues ya no serán se harán acreedores al parche tampoco serán acreedores al la playera y bueno si ustedes esperan a pagar el mismo día en el evento pues tendrán que pagar 600 pesos ok que tenemos de en el monte casino número 8 en la octava edición bueno pues se tendrá por ejemplo lo pintura la pintura todo el mundo estaba preguntando bueno y la pintura qué tal si se ya ya se tiene considerado así ya no va a fallar ya no ya todo está bien bien estructurado ya hablamos con carlos y el buen sepú nos dijo ya todo está bien fríamente calculado entonces que va a tener pintura de rico que es la force operator y la graffiti tenemos precios desde 600 pesos y hasta 850 ahora posiblemente esto es una primicia muy posiblemente se tenga pintura de menor costo así que pónganse abusados eso ya lo sabremos ya el mero día del evento patrocinadores buenos quienes van a estar patrocinando un monte casino o 8 pues está planes de eclipse obviamente con su tech center recoil valken y push de las máscaras push ahí estarán presentes en este además de otras 12 tiendas que bueno van a tener una serie de mercancía y todo para que ustedes puedan adquirir lo que necesiten y en especial tendremos la participación de paintball jackal con un tip man center para que aquellos que quieran este reparar su marcadora de último momento que casi nunca ocurra pues lo puedan hacer ok el día que dice aquí el aire el aire es algo bien importante todo mundo estaba preguntante y ahora sí qué onda con lo del aire ahora sí ya se tiene pues considerado y sobre todo ahora que ya son más jugadores ahora pues sí afortunadamente buen se puse puso a las pilas se puso a hacer su chamba y tendrá cinco compresores escucharon bien cinco compresores cinco compresores entre seis y ocho tanques madrina no sé qué tanto infraestructura mangueras de alta presión y todo aquello para que ustedes tengan disponible el aire y no esté fallando ok tenemos obviamente también el servicio médico como bien lo dijo sepú servicio médico que contará con dos médicos titulados y una ambulancia para todos aquellos que se anden levantando la máscara pues van a estar atendidos y por favor muchachos compórtense no vayan a estar haciendo cosas indebidas ni actos temerarios que pongan en riesgo su seguridad ya saben hay que checar a tiempo con un radar su velocidad hay que checar que su tanque tenga la prueba hidrostática que no se ponga en riesgo ni la ni su integridad ni la integridad de los que están con ustedes jugando por favor pónganse las pilas ahí estamos viendo imágenes la verdad bastante interesantes de cómo está el espacio de juego el terreno es algo único que muy probablemente sea el primero y el único me decía carlos que será el primero y el único porque están por demolerlo así que hay que aprovecharlo no pierdan la oportunidad y bueno vamos más o menos a darnos una idea de cómo va a estar este en los horarios y todo esto no es importante que sepamos a qué hora hay que estar listos y ya saben si somos demasiados jugadores pues es importante que lleguemos a tiempo sábado comenzará a las 10 de la mañana y se tendrán juegos a lo largo del día y para cerrarlo hasta las 7 de la noche 19 horas domingo comenzará la actividad a las 8 de la mañana y cerramos como 5 36 de la tarde dependiendo cómo se lleve a cabo la dinámica del juego estelar para el sábado se tiene considerado la juega no jugada estelar que es de mil sin es un juego abierto que va de 3 de la tarde a 5 de la tarde de 15 a 17 horas y bueno pues está comandado por dos generales que es óscar chaires de aguascalientes al cual le mandamos un saludo querido óscar mucha suerte amigo y jabo flores de tamaulipas también al cual le deseamos todo el éxito del mundo para que se lleve a cabo un buen enfrentamiento esto va a ser con tap cap mini hopper o macfet ya saben esto está limitado a tap cap mini hopper y macfet no se olviden también saben que este le pregunté a al buen sepú le dije oye sepú y bueno y qué otra cosita vamos a vamos a tener ahí como de sorpresas o algo dice sabes que mira me dice tenemos a los primeros 500 jugadores que se inscribieron un regalo sorpresa que se les va a entregar el día del evento y obviamente pues los otros premios que se darán el día domingo por parte de los patrocinadores y de las tiendas presentes en el evento ok y obviamente pues hay que esperar ya saben que el monte casino pues es es garantía de éxito es garantía de que vas a encontrar con quien jugar con quien divertirte encontraremos tal vez alguno que otro detalle porque pues estamos tratando con máquinas como la vez pasada nos los estábamos comentando con el buen raúl a veces las máquinas fallan y tenemos alguno o algún contratiempo traten de llegar a tiempo para que con tiempo chequen su velocidad de disparo chequen su aire que esté funcionando correctamente su marcadora que no se les olvide los spots necesarios que si su máscara que si la mica está rota pues busquen lo que sea necesario para que puedan jugar y disfrutar de este evento que bueno marca la verdad una pauta una es una garantía de juego divertido así que no se olviden y ya saben que seguramente habrá una fiesta rompehielos después del sábado la nochecita al cierre de las 7 seguramente la habrá ahí se ponen de acuerdo con el cepo para que se este es por parte de monte casino ya saben no se olviden de compartir el programa para que aquellos que no se han enterado con ciertos detalles del evento se interesen y si no han pagado pues tomen las medidas para hacerlo recuerden que ya ahorita a partir de este momento pues ya nada más será el costo de 530 sin playera y sin parche pero de todas formas es importante que tengan ya este inscrito a su equipo a sus compañeros a ustedes mismos para que no pierdan ya regresamos amigos y estamos listos para checar cómo está este nuevo hopper este hopper que está ahora en promoción se llama el m1 de mech sports de vmec sports es un hopper mecánico y bueno pues ya está este empezando a promocionarse y bueno están este incluso la compañía esta es una compañía nueva al parecer digo no todavía no tengo pues información al respecto de quién está detrás de esta de esta empresa pero bueno lo están promocionando y lo van a enviar incluso para todos aquellos que estén en los eeuu y en canadá se los están enviando con una este mensajería gratis no entonces bueno qué tiene de especial este hopper este hopper no requiere de baterías es un modelo m1 es la primera la primera edición de este hopper y bueno como lo vamos a ver en unos instantes el hopper tiene una capacidad aproximadamente de 180 bolitas de pintura en su en su capacidad y cuando ustedes giran de esa perilla que tienen ustedes ahí en pantalla ustedes van a poder estarle ahí dándole y dándole dándole el indicador que está colocado en la parte inferior del hopper les va a permitir darse cuenta en qué momento está totalmente cargado el hopper con la cuerda completa y éste podrá alimentar de 90 a 100 tiros con una velocidad de más o menos 11 bolas por segundo y entonces aparentemente es un hopper que pues está cumpliendo con las expectativas de pues alimentar sin necesidad de las baterías con un buen ritmo y pues obviamente para poder instalárselo a las marcadoras de rango medio a la marcadora a la mejor una marcadora 98 con response a lo mejor una de esas marcadoras mecánicas en las cuales pues se pueda disparar rápido y que tú no tengas ese problema no como lo vemos en la pantalla pues tiene hay un mecanismo bastante interesante de engranes y cuerda esto me recuerda a los carritos de control nunca tuviste esos carritos este que les ponías ahí este les hacías cuerda y nada más podías mirar con control remoto a la derecha a la izquierda el rafita ni se acuerda porque creo que así cámara sí te compraban de los chidos y si no le compraban de los chidos y su papá los iba a empeñar el lunes para poder llevarlo a la escuela malditos reyes magos pero en fin entonces ya está muchachos ignorando ese comentario eso es de aquí de adrián bautista muchas gracias adrencito por tu participación este pues ahí está muchachos vamos a ver qué tal vamos a pedir uno para desarmarlo y checar físicamente cómo cómo está vemos que los materiales que emplea supuestamente aquí lo marca la la compañía que está fabricado con un material bastante resistente es un componente este bastante resistente a los impactos si pesa escasamente una libra muy poco lo que pesa y pues ahí en la página de internet vienen toda la información para que ustedes lo puedan ordenar vamos a ver no sé si lo puedan hacer llegar hasta méxico pero muy probablemente este en cuanto ustedes envíen su solicitud de compra les podrán dar respuesta al respecto de el envío hacia la ciudad de méxico de cualquier forma nosotros vamos a contactar a estas personas para que nos hagan llegar el primero y veamos cómo es y cómo se opera ahí tenemos otro vídeo en el cual vemos cómo está practicando este muchacho con una marcadora esta marcadora es una marcadora de pues que será un rango medio y bueno es electrónica y vemos que pues está funcionando a mí la verdad me da como que un poquito de flojera pensar que a media jugada se me acabe la cuerda y pues tenga que estarle haciendo giros y giros y giros y giros y giros y mientras se me siguen disparando no sé o recargo o no sé puede ser puede ser puede ser una opción y veanlo ustedes chequenlo anímense ahí está vienen en colores bastante coquetos el color negro es el clásico color más este vendido tenemos el color olivo y el otro color como un color pues entre tan y color tierra no bueno el earth que le llaman bastante bueno ahí vemos imágenes de su diseño es un diseño de bajo perfil con un cuello de bajo perfil precisamente para para darte mejor ángulo de visión también tanto en los laterales como en la parte superior su tapa es una tapa muy parecida a la que utilizan casi todos los hoppers este convencionales como es el rotor y todos aquellos entonces bueno vamos a a ponerlo a prueba yo les invito a que echen una checada ahí en la página véanlo y solicitenlo a su tienda más cercana y si no pues no tienen a quien solicitárselo pues llámenos pídanlo y vamos a ver qué tal qué tal funciona y bueno ya estamos en la sección de comentarios y algunos consejos que bueno vamos a atender primeramente el comentario que nos hizo favor de escribirlo nuestro querido amigo Christopher Campos Villela Villela verdad dice necesito más consejos para campo amigo quisiera aumentar el nivel de visitantes en él ok pues mira un buen tip es pues tener tu equipo en buen estado para que se distinga es importante distinguir tu servicio en relación al de la competencia al del campo que te está compitiendo a los campos que están aledaños a ti es importante que tengas un equipo en buen estado que todas tus pistolas estén funcionando adecuadamente si que note el cliente que cuando va a tu campo pues tengas tu equipo funcionando bien que tus máscaras estén en buen estado así como las micas es bien importante tanto por seguridad como por servicio que tu equipo esté limpio si y además si es en la parte publicitaria bueno pues acercarte a la gente y en tu hoja de registro que eso es algo bien importante y también haciendo referencia a un comentario en privado que me hicieron unos amigos allá en lo que es el estado de Puebla me preguntaban que por qué no había mencionado al respecto de las hojas de registro es bien importante tener un registro de todos aquellos jugadores que visitan tu campo con ello vas a formar una base de datos una base de datos que es importante conservar para posteriormente invitarlos a juegos o eventos de los cuales pues pueden interesarles a tus clientes que ya son prácticamente cautivos ya que han visitado una o tal vez dos o tal vez tres veces tu campo esto también va a aumentar y yo les recomiendo nosotros lo que hacemos allá en todo Gocha es tener un control de los códigos postales los códigos postales te va a ayudar a darte una idea de cuál es el sector poblacional que más frecuenta tu campo de esa manera cuando tú utilices las redes sociales o quieras hacer una campaña publicitaria a través de las redes sociales ya sea en AdWords o Facebook puedas segmentar en esas regiones tus esfuerzos publicitarios ya sea lanzando una convocatoria de descuento de a lo mejor más bolitas de pintura a lo mejor más este no sé a lo mejor juegos nocturnos darle diversidad al servicio eso es bien importante distinguirte del resto de la competencia que tu servicio sea algo distinto y con un valor agregado porque recuerda que nuestro deporte lamentablemente pues es un juego doloroso entonces si aparte de que es costoso es doloroso y no tenemos lo que queremos recibir pues obviamente la gente no regresa o no te recomienda por algo debes de mejorar tu servicio entonces el tip aquí querido amigo Cristófer es innova sé mejor que la competencia observa tu competencia y trata de ser todavía mejor instalando tus anuncios de advertencia tu reglamento por escrito en un muro o en una en un cartel teniendo los anuncios restrictivos como lo habíamos platicado en otros programas como es el de no quitarse la máscara usar el capuchón la velocidad límite todo esto tener tu radar siempre presente para que los papás que van y llevan a los chavos pues se vean conformes y se vean a gusto al decir bueno este es un campo que pues cuida todos esos detalles de seguridad y me interesa regresar me interesa conservar la amistad con los muchachos que aquí practican y voy a seguir viniendo porque aquí me siento seguro y me siento a gusto ahora también es importante que tus tanques los tanques que estés utilizando estén también en buenas condiciones para que evites un problema con un jugador o que tengas alguna eventualidad de una emergencia ok pues bueno ahí son algunos tips si quieres otra ocasión hablamos al respecto de algunas innovaciones algunos detalles que pudiéramos implementar algunas campañas que pudieran funcionar de acuerdo a las regiones en las que ustedes este practiquen el deporte y bueno continuamos con los comentarios tenemos a Benito Benito Cimental que nos dice falta reglamentación sobre tiro hacia ranuras ves hacia la misma de 10 a 15 metros tiras para marchar su visión no para darle o si entra solo si te ven atacas para que no tengan ventaja resumen se vale es decir esos son como que son un poquito desconocimiento de las reglas básicas yo la verdad los tiros entre rendijas o entre yo los consideraría tiros si yo disparo a través de una rendija estoy haciendo un tiro ciego eso no está válido no es válido tenemos recuerden que el reglamento lo marca el reglamento dice que debes de tener sacar una superficie más menos del tamaño de o exponer la superficie de tu cuerpo más menos del tamaño de tu cabeza para poder hacer un tiro válido ahora si este compañero está siendo marcado a través de una rendija pues si yo considero que está eliminado porque de igual forma en otra en otra partida tú te puedes encontrar en la misma circunstancia y el oponente pues puede eliminarte también de esa forma recuerden que estamos jugando a la marca o sea cuando nos marcan estamos fuera yo si consideraría que esto de las rendijas pues es si te marcan a través de una rendija y es contundente estás fuera bueno continuamos con otro comentario por ahí nos pedía nuestro queridísimo amigo Rigo Torres Rigo Torres que pues es seguidor del programa de TV Gocha al cual agradecemos sus comentarios muy amables muchas gracias amigo por seguirnos él pues nos sigue y nos agradece que pues le demos los saludos porque se lo merecen la verdad su equipo Desert Fox que bueno están jugando Woods Ball pero bueno ya están empezando a incursionar en el en el Speedball y felicidades amigos ellos son de Tonalá de allá del estado de Jalisco muchas felicidades a todos estos jugadores muchas gracias por seguirnos y ánimo muchachos ojalá en la primera oportunidad que tengamos pudieran no sé a lo mejor intervenir con nosotros y regalarnos sus experiencias a través de una entrevista vía Skype con muchísimo gusto lo haríamos pues un caluroso saludo a todo el equipo de Desert Fox de allá de Tonalá Jalisco y bueno también tenemos el comentario de nuestro querido amigo Eddie Rodri dice a qué hora y cómo puedo verlo estoy en la página solo veo el anuncio recuerden que tenemos dos programas grabados por un programa en vivo recuerden que pueden seguirnos en la liga a través de nuestro canal de YouTube en TV Gocha TV Gocha a través de YouTube ahí lo vamos a estar publicando y por favor compartanlo para que más amigos del gremio más amigos del paintball se enteren de las noticias y de la información que realmente interesa del paintball nacional e internacional vamos a despedir este programa espero les haya sido de utilidad muchas gracias por seguirnos nos vemos muy pronto en una próxima emisión de este programa TV Gocha más adelante tendremos otro programa en vivo ya por ahí de septiembre con nuestro querido amigo Jorge Tuzent de allá de Puebla y pues no queda más que recordarles que si requieren de alguna refacción o de realizar su prueba hidrostática para estar seguros de que su tanque esté operando de manera adecuada pues contáctenos contáctenos todogotcha.com nuestros teléfonos están en pantalla y con muchísimo gusto podremos asesorarlos al respecto de sus pruebas hidrostáticas refacciones algún artículo máscara si no la tenemos pues la ordenamos la conseguimos y te la enviamos muchísimas gracias por seguirnos estamos siempre al pendiente les recuerdo que próximo programa tendremos una sorpresa una sorpresa no se pierdan el pequeño adelanto que vamos a dar la próxima semana para que estemos sintonizados en este canal TV Gocha se despide yo soy Pablo Cordero nos vemos la próxima hasta luego cuídense la próxima Gracias por ver el video.